Y vamos a hacer un unboxing de la capturadora de video El Gato HD Pro 60 que me llevo hoy de Amazon UK Así que quédense que les voy a mostrar todo lo que hay en la caja Bueno, vamos a empezar a ver lo que tenemos acá Esto vendría a ser la orden Y acá tenemos, no sé si sale en el foco Pero tenemos lo que sería el paquete en sí del Gato HD 60 Pro Vamos a abrir esto Con mi super uña de acero Mierda que lo parió Y tenemos, bueno, esto sería lo que se ve en la placa Vamos a sacar esto Esto no tiene nada Vamos a dejarlo acá Y ya tenemos otra cajita más Que vamos a abrir Ah, perdón, esto se abre ahí Y tenemos la placa en sí Vamos, vamos a sacarla ahora Tenemos esta porquería, pequeña porquería que tenemos acá Es la que hace toda la magia de grabar en 1080 a 60 frames por segundo Así que no sé si se ve Y bueno, acá tenemos la placa Yo en un principio tenía miedo a que no entrara En lo que sería la mother Pero teniendo en cuenta que esto es completamente plano Y esto va directamente a los conectores Y esto afuera Acá se puede ver que la entrada HDMI IN y OUT O sea, cuando se use Esto, acá tiene que entrar lo que viene de la Play O lo que, la misma computadora Acá mismo lo explican también Digamos que Si quiero grabar la PC Que es complicado Lo que tengo que hacer es sacar De la placa De la placa de video El HDMI Y meterlo acá Y después tengo que sacar de acá Y llevarlo al monitor Es medio raro Pero bueno Este Pero bueno Esta vendría a ser la placa en sí Vamos a dejarlo acá al costadito Vamos a seguir viendo que trae la caja Vamos a abrir esto Esto Ah, esto es otra chapa No sé para qué será esta chapita IN, OUT Ni idea Esto por duda Se quedará medio Esto quedará muy adentro No sé Después lo veremos A ver qué más trae Trae esto Es un sticker Ah, mira Pero a mí no me apaga el gato Así que esto no lo voy a usar Es más, yo le apague al gato Y tenemos Vamos a dejar esto acá del costado El cable de HDMI Que no lo esperaba Que viniera Y esto supongo que es Según dice en español Instrucciones importantes de seguridad Así que supongo que me dice Que no tengo que prenderla a fuego No tengo que arrojarla Hacia una manifestación De personas pacíficas Y esas cosas Así que Este Bueno, eso sería El unboxing De Esta linda placa Que la esperé por mucho tiempo Y Que me vino Desde Reino Unido Que justamente estaba viendo Ahora Que tiene un problema En las redes Así que No sé si me van a ver Desde allá Si es que están allá Y Y bueno Y estoy muy contento Eso no más que nada Así que En breve Esperen Ver mis gameplays En En 1080 Sin necesidad De Este Algún programa En la PC O lo que sea Así que Gracias por minar Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video